Esta es una historia que me contó un amigo o un conocido o alguien que se llama parecido a alguien o alguien que no conozco que dice que pasó en la ciudad de Novoya o en San Salvador o Firmat o en Rosario o en San Cristóbal, no lo sé muy bien pero pongamos que fue en Novoya para no perdernos. Dicen que hubo un hombre de un aire tranquilo, ocupado en sus cosas con muchas o pocas responsabilidades, no importa tanto y con un gesto de cansancio o en realidad con un gesto de querer sorprenderse como cuando era un nene y que todos vamos perdiendo con los días y la vida pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Era un hombre tranquilo o no tan tranquilo, responsable y cuidadoso y algo solitario o bastante o casi nada, no lo sé muy bien pero pongamos que era tranquilo para que no se haga lío y que tenía un gesto de cansancio que tampoco es tan importante y bastante solitario, eso casi seguro. Que un día agarró su camioneta o su auto o su bicicleta en realidad no está tan claro pero imaginemos que agarró su camioneta porque es lo más lógico aunque que importa lo lógico acá si es una historia pero los detalles hacen a la historia, ¿no? Supongamos que agarró su camioneta y salió para el campo en una tarde de invierno creo que era la tarde o la mañana temprano o la tardecita digamos que salió a la tarde solo y con frío algunos dicen que es mentira que nadie lo vio que son habladurías, chusmeríos, cosas de pueblo pero lo que se dice es que esa tarde ese hombre en el campo solo se largó a llorar y lloró un rato largo, solo, en la inmensidad lloró como hacía años que no lloraba como hacía tiempo que necesitaba llorar lloró como la gente no llora sin taparse la cara mostrando su llanto al campo y a la nada esa tarde ese hombre se regaló ese llanto y se lo regaló sin ocuparse en encontrar una razón puntual eso no le importaba porque razones hubiese podido tener muchas ella hubiese podido ser una razón él también todo eso que no se animó a hacer y eso que sí hizo eso también pudo haber sido una razón todo lo que extrañaba todo lo que perdió todo lo que no quería perder y después de llorar volvió a subir a su camioneta y volvió a su casa y nunca supo bien por qué pero desde ese momento su vida tuvo un quiebre y ya nada fue como era hasta ese entonces y pensar que esa tarde hubiese podido hacer cualquier otra cosa como solía ser hubiese podido salir andar a caballo o tomar mate pensando en ese cuentito que nunca escribió o jugar a los naipes sin saber qué juego era o sentarse a fumar acordándose de alguien o ponerse un traje para sacarse una foto o reírse de lo que decía alguien en la televisión pero no esa tarde no hizo cualquier cosa y eso fue lo que cambió todo o quizás no cambió nada y fue solo su sensación aunque a veces haya dudado si pasó o si no pasó o si pudiese haber pasado o si es mentira de él estando con él o quizás era otro o un conocido o un amigo de un conocido o alguien que no conocía solo con él y nadie más él había hecho ese viaje esa tarde solo o o o Gracias por ver el video.